Cada año se presentan en diferentes países de todo el mundo formaciones sobre los campos de cultivo, verdaderos mensajes generados por seres inteligentes. En el 2015, sin embargo, se observó una reducción considerable de las figuras sobre los campos de Inglaterra, el lugar donde tradicionalmente aparecen los agrogramas. De las 59 formaciones reportadas en el 2015, solo 34 se presentaron en Inglaterra y 25 de ellas, es decir, más de un 40% fueron reportadas en países como Alemania, con 8 formaciones, en Italia hubo 4 de ellas, en la República Checa, 4, mientras que en Polonia, España y China, una formación. Es posible que este cambio haya sido provocado por los propios agricultores de la zona de Wilshire, en Inglaterra, ya que algunos de ellos han decidido destruir las figuras antes de que lleguen los investigadores y turistas. Es decir, que probablemente los seres inteligentes que la realizan han decidido buscar nuevos escenarios donde se puedan plasmar los mensajes sobre los campos de cultivo. Aquí le presentamos algunas de las formaciones más espectaculares fuera de Inglaterra. En Klipnov, República Checa, el 12 de julio apareció esta extraordinaria figura, compuesta de 24 círculos completos y círculos medianos, así como una especie de hilos a modo de siete raíces. Una figura con código morse interpretado como todo lo que nuestros antepasados adoraban se ve amenazada. Seres espirituales de los mundos superiores han advertido de las guerras y la violencia. El 30 de junio fue reportada la aparición de esta extraordinaria figura en Polonia, que se refiere, según los especialistas, a la semilla de la vida. El mensaje encontrado es, la humanidad ha desperdiciado todo el tiempo de su evolución. El 22 de junio, en Berlín, Alemania, fue encontrado esta extraordinaria figura que es interpretada como un mensaje para desarrollar un sistema de energía más limpio para salvar la vida en la Tierra como sea posible. El 7 de junio de 2015, de la localidad de Ponte Curon, provincia de Alessandria, en Italia, apareció este agrograma de 63.6 metros de diámetro que tiene un diseño casi perfecto y un trazado igual de complejo sobre un campo de cultivo de trigo. La más impactante de esta temporada sucedió el 8 de mayo de 2015, cuando los agricultores del distrito de Fedeng, en Beijing, China, se sorprendieron ante la aparición de una hermosa flor de perfecto trazo y buen diseño con un diámetro de 100 metros plasmada sobre un campo de trigo, y apareció un relieve como si hubiera una persona cruzada de piernas, tal cual se representa a Buda. En general, los meses con mayor número de crop circles de la temporada 2015 fue el mes de junio con 22 y julio con 23 formaciones en general. Como cada año, Inglaterra sigue siendo el país con más reportes de agrogramas.